Palabras diarias de Dios Cada etapa de la obra de Dios no tenía lugar expresamente con el fin de cumplir las predicciones de los antiguos profetas, y él no vino para atenerse a la doctrina o para hacer realidad deliberadamente las predicciones de los antiguos profetas. Sin embargo, sus acciones no alteraron dichas predicciones ni perturbaron la obra que él realizó anteriormente. La idea sobresaliente de su obra no era ceñirse a ninguna doctrina, sino llevar a cabo la obra que él mismo debía realizar. No era un profeta o un vidente, sino un hacedor que vino realmente a llevar a cabo la obra que tenía que realizar, y vino a abrir su nueva era y a llevar a cabo su nueva obra. Por supuesto, cuando Jesús vino a realizar su obra, también cumplió muchas de las palabras habladas por los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. De la misma forma, la obra de hoy también cumplió las predicciones de los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Simplemente no me ciño a ese viejo almanaque amarillento. Eso es todo. Porque hay más obra que debo llevar a cabo, más palabras que debo hablaros. Y esta obra y estas palabras tienen mucha más importancia que explicar pasajes de la Biblia, porque una obra como esa no tiene gran significado ni valor para vosotros y no puede ayudaros ni cambiaros. Yo pretendo hacer una nueva obra y no lo hago en aras de cumplir ningún pasaje de la Biblia. Si Dios solo vino a la Tierra para cumplir las palabras de los antiguos profetas de la Biblia, ¿quién es mayor entonces? ¿Dios encarnado o esos antiguos profetas? Después de todo, ¿están los profetas a cargo de Dios o está Dios a cargo de los profetas? ¿Cómo explicas estas palabras? ¿Cuáles están en signos los profetas?